Muy buenas a todos amigos en la que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal en el vídeo Y vamos a reaccionar a las jugadas más inteligentes de todo 2021 Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si aprendemos algo ¡Let's go! El esco más apórico de mi vida Vamos ahora, sí que sí chicos y chicas, a ver este vídeo de Virre Que es una auténtica máquina editando Decidme en los comentarios si gustaría ver más vídeos de ese tipo Porque son una auténtica barbaridad Jugadas más inteligentes, primera mitad de 2021 Ya estamos en julio, mitad del año que ya ha pasado A mí desde mi punto de vista se me ha pasado muy rápido No sé si para vosotros también Y bueno aquí Aerial haciéndolo, increíble, dejando a todos pasar Y la jugada anterior baiteando con la ventana, baiteando con la Glock Que va a tirar una flash Y aquí Broky se va a hacer un colateral Muy bueno tío Las cosas como son Es un cuello de botella, él lo sabe y tira ese boost Y este es un One Way, si no me equivoco Monumental Deliche, el jugador de Liquid Muy, muy bonito Que yo sepa No se sabía ese One Way O yo por lo menos no lo había visto nunca Vamos a ver Dotto que hace Vale Hace ruido Se vuelve hacia arriba Claro Entonces entiendo que el terrorista piensa que ya ha bajado Y ahí lo tiene El terrorista pensaba que ya había bajado Muy, muy bueno tío Bueno, aquí Gratisfaction Que va a dejar pasar a todo el mundo Para defusar la bomba Me parece monumental jugada Fijaros, está acercada Recargando, él lo sabe Y sabéis lo bueno de eso, que como tiene el AVP Todos se van a pensar Que estaba guardando Pero El más listo de la clase ahí Ok El caso es Bueno, esta jugada dice que en overtime Mata primero Vamos a ver si puede matar a alguien más Deben estar ahí, claro No hay otro lugar donde pueden estar Y encima quieren coger la bomba Y no pueden hacerlo Muy buena jugada Si no me equivoco El jugador americano Nickelback Que si no recuerdo mal Es el que hizo la jugada Más inteligente para mí del año En un uno para uno Con la bomba situada en A Se da toda la vuelta Como veis Lee perfectamente lo que va a hacer el terrorista O sea, la bomba de B Disculpad Es un monumental O sea Él sabía que el terrorista iba a ir a B Y va como 20 segundos antes O sea, le lee a la perfección Es muy, muy buena Bueno, aquí Kyojin El jugador de Vitality Creo que aquí era un fake reload ¿Qué significa un fake reload, chicos y chicas? Hace que recarga Para que el otro se piense Que evidentemente no le puede disparar Y se hace esta pedazo de jugada Muy buena Vamos a ver, simple Vale Se pone en medio Se pone en medio Se pone en medio Para que no mate a la persona que está Y encima salta Que es aún más inteligente Porque le dan las piernas Y por lo tanto le quita menos vida Uh, kicker, por favor Vale ¿Vamos a ver qué hace? Se pone a defusar Y todos se ponen en medio, ¿no? Todos se ponen en medio Lo siento, ZaiWoo Creo recordar que aquí ZaiWoo Hasta se descojonó Diciendo Menudos cabrones Vale, Malta 3 para 5 Que convierte en un 3 para 3 Hacer fake plan Consigue al tercero Pues yo creo que está sola De hecho un 3 para 5, ¿no? Otro fake plan, tío Pero qué mierda Que acaba de hacer Malta ahí Esta jugada es preciosa, tío Muy bonita Muy bonita La vimos no hace mucho Y esta jugada es muy buena Creo que la vimos en el De Red y de Lunes Vale, va inteando aquí Ok Para que sus compañeros Vayan a corte y lo maten Como veis Eso sí Yo os digo una cosa No sé cómo el terrorista O sea En este caso de Troni No se da cuenta Que algo malo pasa Está ganando mucho tiempo Por algo Y aquí Nafani El pobrecito Que tiene que tirar El AK Para que no la cojan Los CT Porque sabía que le iban a venir En trompa Y que tenía muy pocas balas O sea Iba a ser imposible Y aquí Rain Lanzando esa granada Monumental Le darían el call out De que estaba tocado Que estaba en esa zona de larga Y casi hace una doble O sea Que suya ¿Por qué hará eso Chicos y chicas? Porque el AWP No le puede ver Agacha la cabeza Y no se le ve Qué listo es Tío Y el AWP Ahí le tiene Supongo que querrá Buscar a alguien más No se la juega Vale Aquí Flit Usted no la había visto La de antes Vale Qué listo es Qué listo es Sabía los terroristas Perfectamente Que había pasado el Molo Pero a lo mejor Que seguía ahí Se ha escondido En uno fangirl Para que no le vieran Y bueno Esta jugada de res Es monumental Y lo va abujando De uno en uno Un retake Si no me equivoco Que era esto Muy buena res También se carga Al de palas O le mete un O sea O le mete un Molly O algo así Hostias Qué bien Para hacer baiteo Para baitear El tío de la AWP Qué inteligente tío Drops es muy bueno Drops es muy bueno Menudo es Y saca de marcas Es que buena Arde ese hombre Vale Snacks Vale Desde la vista Aquí del que hace El Rambus Doble Molly Y sabéis lo que pasa No Lo siento mucho compañero Pero No puedo con dos Molly Con uno Si con dos ya Vamos a ver Va a salir Con el Molly No se quema tú No se quema tú No se quema No se quema Quito debería estar tocado Porque si lo matas Esa distancia Vale Vols con el primero Escuador MIPR Para chileño A esa granada Para evitar Que le puse Y eso Para que guarde No puedo guardar Lo siento mucho Compañero Pero no puede guardar Menuda puta Qué buena Allá es Stanislaw Están baiteando a alguien Se van a hacer busteo Y ven a la persona De biblioteca Qué bien edita Este hijo de puta Lo hace muy bien Y las jugadas Se ven increíbles De su punto de vista Pues nada chicos y chicas Aquí acaba el vídeo Del día de hoy Espero el corazón Que os haya gustado Si queréis la segunda parte A final de año Reventad el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao chao